Atención, eh No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman, tus labios que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de paso Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mi sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Sin cada beso Te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Quiero tus labios besar Siento arder en mi interior Una voraz llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar Podré arrancar Del pecho Es de querer Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Sin cada beso Te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Quiero en tus brazos morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!